hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo descargar los instagram reels que tú has creado y cómo descargar los instagram reels de otras personas así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te lo voy a explicar lo mejor posible para primero que nada les voy a explicar cómo descargar tus instagram reels vamos a instar luego cuando estemos dentro de la aplicación vamos a nuestro perfil y de allí vamos a seleccionar esta opción que estoy colocando aquí con la flecha entonces de allí vamos a seleccionar el instagram reels que es el tuyo y le vamos a dar a los tres puntos que están en la parte de abajo entonces le vamos a dar donde dice donde guardar vídeo de allí le vamos a dar en guardar entonces va a decir cargando acá vamos a tener un poquito de paciencia ya que este proceso va a durar dependiendo de lo que pesa el instagram reels allí como dice se guardó en la galería ahora bien ya sabemos cómo guardar tus instagram reels pero algunas personas vinieron al vídeo para saber cómo guardar los instagram reels de otras personas yo lo que hice fue ir a la play store y acá donde dice buscar apps y juegos ustedes van a colocar el nombre de la aplicación que le estoy colocando acá en pantalla entonces ustedes lo que tienen que hacer es descargarla y luego de haberla descargado vamos a instagram reels vamos a instagram entonces yo voy a buscar un instagram reels de una persona la voy a seleccionar entonces nos vamos a los tres puntos que están acá en la parte de abajo y le damos donde dice compartir en entonces nos van a aparecer una serie de opciones en la cual acá donde dice o donde estamos viendo esta opción o esta aplicación que estoy señalando en este momento este descargador la vamos a seleccionar y luego nos va a abrir esta opción la cual vamos a darle donde dice permitir de allí le damos donde dice o seleccionamos esta opción entonces acá como estamos observando muchas veces se empiezan a descargar otras otros instagram reels entonces tú la puedes dar a los tres puntos y le da donde dice borrar le damos que sí entonces acá como estamos viendo se está descargando y de allí éste lo buscan en la galería